Y luego a las cuatro me vendrán a salir con Alejandro, para hablar del otro. ¿Quién va a ir? Bueno, ahora te llamo que... ¿Quién va a ir? ¿Jorge Lorenzo? Sí. Nombre. Facundo Collado. Alia. Fariseo. Profesión. Vigilante. Obsesión. Molestar famosos. ¿No se acuerda usted de mí? Haga memoria. Sí, que es mejor ahora mismo ser creído al difonso. Y enhorabuena mucho. Madre mía, ¿eh? Ahí con la bota, ahí sí, usted ahí dándole la batería. Me firma pa' la Carmen. Pa' la Carmen. Claro, por favor, firmeme ahí. Ahí sí puede ser. No, no, usted. Ahí, pa' Carmen. ¿Para Carmen? La Carmen ha puesto pa' Zármen. No, no. Para Zármen. No, no, es una C. No, no, ahí he puesto la E. No. He puesto la Z. No, no, es una C. Ahí está, chay, de la ropa. No, que te lo aseguro. Puedes dar la billa. Ahí está ahí con las fotos, pero ahí. Bueno, pa' Zármen, ya le explico yo. Muchas gracias. ¿Qué iba a decirle? Que no le he dicho que... Enhorabuena. Que ha quedado segundo. Sí. Enhorabuena, sí. De pronto, enhorabuena. Segundo. Sí, enhorabuena porque... No es más fácil. Ahora, aun en la enhorabuena que sepas que ser eres. ¿Ser qué? Segundo. Segundo, segundo. Sí. Y no pasa nada. No pasa nada. Incluso mejor ahora mismo ser segundo que ser primero. Porque los primeros van a presionar, como el mastillo. Está la gente votando ahora mismo, de alegría. Porque te veo segundo. A ver, ¿cuándo has quedado segundo? ¿Cuándo has quedado segundo? En la vida, porque yo no tengo el rebufo. ¿Por qué tienes que puntualizar? Has quedado segundo. ¿Por qué tienes que hacer? ¿Por qué tienes que decir esto? ¿Eh? Pero si no lo estás valorando tú. Pero tonto, pero si es... Puedes decir, es un gran piloto, lo has hecho muy bien. Pero si es mejor ahora mismo. Está mejor visto ahora mismo a nivel mundial ser segundo que ser primero. Segundo del mundo. Pero tú sabes, muchacho, cómo es de grande el mundo. Pero si el mundo a lo mejor es de grande como seis o siete veces de aquí a la higuera. Enhorabuena. Ahora bien. Aún en la enhorabuena que sepas que ser eres. ¿Que soy qué? Segundo leche. Segundo. Y no pasa nada. No pasa nada. Es mejor. A mí me preguntas a mí, ¿qué quieres ser? ¿Segundo o primero? Y te digo, sin dudarlo, primero. Ahora bien, que cada uno elija lo que quiera. Ha llegado segundo. No estoy pudiendo llegar primero. ¡Eh, ay, Stoner! ¡Eh, que te pillas! Y después de este sketch vamos a ver otro. Pero hoy no. ¡Mañana! Un poco de anís. Con algodón. ¡Oh, sí, suposo!